De los Corridones, con Pormirón, dice... Venos a las cuentas y pa' ser billetes Pensamientos grandes Tal vez diferentes Pues yo desde morro Me mire de jefe Hoy de mi negocio Soy quemar frente Agarrando viada Voy hasta la cima Con todas las ganas Sigo para arriba Ando en lo derecho Pero en la movida Moviendo esos jisis Y retrosa el día Por la finiquera Me verán en chinga Ruge el 5-0 En mi forringuita Repartiendo gotas De noche y de día Voy dejando huellas Valenciaga es la línea Carnalito, ay, ven, siempre anda el tirante No me deja abajo El morro es de aguante Y a mi primo Y a mi primor el ando Tú usted se la sabe Andamos con todos Traemos patorales Y así suena la sexta en vivo Viejo Y se va hasta la finiquera Allí en Chihuahua Seguido paseando Pues saqué ranchitos Yo no lo he olvidado Tantos los recuerdos Y las enseñanzas Bien agradecidos Por eso doy gracias Yo sé que mi padre Se siente orgulloso Aunque hoy en día No esté con nosotros Y a mi marecita Dios me la bendiga Nos sacó adelante Y eso no se olvida Mientras tenga vida Nada va a faltar Te doy mi palabra Jefita y carnales Igual que mi abuelo Soy enamorado Sabe que lo aprecio No vaya a dudarlo Cayendo la tarde Se escucha mi troca Vámonos paseando Que la noche es corta Con un buen grupito Se escucha el corrido Dije que es el negocio Por fin irradito Y por fin irradito Seganta También Es J